Lima, ciudad que ama la gastronomía, la ciudad de los mil sabores, una cocina con identidad y vida, pero el secreto mejor guardado se encuentra en sus calles. ¿Cuál es tu ingrediente favorito? Pimentita blanca con aginomoto. ¿Cuál es tu secreto? Si me quieres contar. Pimienta blanca. Las calles de Ceviche con Sentimiento. Diego Alcántara y Roberto Grau salieron a la búsqueda de los mejores cevicheros de Carretilla de Lima. Aquellos para los que el ceviche no es solo su actividad diaria, sino también su pasión. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ceviche? Seis años ya. Ceviche exactamente es todo y dos años. ¿Y antes de eso? Era instructor, enseñaba a manejar. Yo hago hace 35 años por lo menos. Paula, Ángel, Raúl, Marcos, Oscar, José, Bambán y Ronald fueron los elegidos. El ceviche es uno de los grandes embajadores del Perú. Son ustedes los que van a revelar los motivos por los cuales tienen el éxito que tienen. Ocho cevicheros. Ocho historias de vida. ¿Quién te enseñó hace ceviche? Mi mamá. La mayoría de mi familia son así cevicheros. Compitieron por el mismo sueño. Consagrarse como el mejor cevichero de Carretilla de Lima. Y cambiar su vida con un gran premio. Al final, uno de ustedes va a tener un pequeño premio. Ese pequeño premio es una cevichería. Durante 11 episodios, recibieron consejos de los más grandes maestros de la gastronomía peruana. El ceviche jamás va a desaparecer mientras se excita gente con el espíritu de ustedes. Conocieron nuevos sabores y nuevas herramientas. Tiro tu ceviche. Maracuyá, pinto. Le he puesto el carajito. El carajito. Se enfrentaron a los retos más estrictos. Tienen que hacer un ceviche muy parecido al que hizo Toshi. Tienen 25 minutos. Y lucharon para superarse cada día un poco más. Bueno, Tosoro. Algunos no pudieron seguir adelante, pero lograron ser reconocidos como los mejores representantes del ceviche en Lima. Otros lograron avanzar, transformando sus vidas para siempre. Y finalmente uno resultó ganador. El ganador en esta primera oportunidad ha sido Ronald. Ronald, un joven humilde y talentoso que hasta hace pocos meses atendía su carretilla frente al famoso centro comercial Polvos Azules. Logró ganarse el corazón del público. De Ronald. Muy bueno. Me fascina. Y la aprobación de los jurados de la competencia. Está bueno, ¿ah? Está bien. Hoy, Ronald ha cumplido su sueño. Ser propietario de una barra cevichera. Y lo más importante, tener la oportunidad de crecer y desarrollarse junto a su familia. No me imaginé ver una barra así, ni por sueños he tenido, ¿no? No sabe lo feliz que me siento ahorita, ¿no? Convertir oportunidades en realidades. Ese fue el reto de ceviche con sentimiento. Y Ronald es la prueba de que quien cree en sí mismo puede hacer realidad sus sueños. Ceviche con sentimiento. Una historia de superación, fraternidad y talento. La historia de un país orgulloso de sus tradiciones, sus valores y su gente. Nuestro objetivo fue cumplido. Debo confesar que me llena de orgullo saber que tenemos una tierra tan rica, con productos nobles y un talento humano inigualable. Pero por ahora, nuestra primera búsqueda ha terminado. Nos sentimos felices y orgullosos de Ronald, quien se ha ganado el título de mejor cevichero de carretilla de la ciudad. Con el grato sabor de la tarea cumplida, sabemos que aún nos quedan muchas historias más que escribir. Historias como las de Ronald, pero eso será más adelante. Por lo pronto, solo nos queda decir que este recorrido llamado ceviche con sentimiento ha llegado a su fin. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!